Papi, sigue la página más dura de YouTube, Molusco TV. El mejor contenido, Molusco TV, aquí estamos señoras y señores, gracias por estar conmigo. Recuerda que participas por 100 dólares semanales, solamente tienes que comentar en este video, solamente tienes que darle like a este contenido y ya estás participando. Cuando comentes, pones tu cuenta de Instagram en los comentarios de ganar, ahí es que vamos a estar comunicándonos contigo, así que muchas gracias por estar ahí en Molusco TV, rumbo al medio millón de suscriptores, así que gracias por estar ahí conmigo y disfrutar de todo mi contenido. Gústele a quien le guste, aquí seguimos llevándote muchos artistas, estrenos, estrenándolos aquí en Molusco TV, esa es la que hay. Hay uno de los discos, que no es un disco como tal, porque mucha gente pensaba que iba a sacar un disco nuevo, otros decían, no, 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 espérate, que es que iba a sacar unos rimings y una cosa, y obviamente, pues, ya me puse a investigar, ya salió hace un rato ya este disco, que es un disco deluxe, se llama Sos Boys, uno de los más esperados. Eladio Carrión, señoras y señores, que lo conecto ahora mismo aquí conmigo en Molusco TV. Sí, dímelo Hilario, puñeta, que es la que hay, caballito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Qué pasa, papi? ¿Tranquilo? Sí, aquí llegando, llegué del medallo que estaba por allá, ya va toda la cuarentena por allá, y pues ya gracias a ti en tierra de Estados Unidos, se llama. Muy bien, esa es la que hay. ¿Estás con Farruko? ¿Están grabando? Dímelo, Farru, puñeta. ¿Estás? Dime, ¿estás contigo? ¿Es la que, caballito? ¿Todo tranquilo? Bien, gracias a Dios, Molusco. Papi, ya tú sabes, están grabando el video de remix de la canción de Ponte... Ponte Linda. Ponte Linda. Está dura la canción, caballito. El disco vino duro este, Eladio. Gracias, gracias, ¿sabes? Tratando hacer cosas diferentes siempre, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, pues, el Farruko pudo meter el lapicito en ese chanteíto de Ponte Linda, y como tal, me encantaba la canción, y ahora me encanta más. Está durísimo. Gracias a la invitación. El tema está chévere, el disco de Eladio está cabrón también, y contento, hermano, colaborando con estos panas nuevos que están rompiendo, esa es la fórmula, de verdad que sí. Farruko es humilde, pero el cabrón cada vez que lo meten en un remix, el remix de un palo, y él lo sabe, él por dentro de él lo sabe, es humilde, él se hace, es humilde, pero él sabe que donde mete el lápiz es una canción que ya existe, y vamos a hacer el remix, paquiti, la canción se va a otro nivel. Esa es la que hay. Esa es la magia, esa es la magia. Esa es la magia. El apretador me dice, el alicate de presión. El alicate de presión. Qué cojones, ¿verdad? Y de cierta manera, oye, tú nunca lo dices, pero obviamente lo sabes, pero se siente cool, ¿no? El hecho de que te inviten un remix, y la canción, si no tiene el mismo éxito, tenga un poco más de éxito de que tuvo la original. Claro, no, para mí es uno, hermano, pero más que todo, me tiene que gustar la canción, y por ejemplo, esta de Radio, me encantaba el tema, y me gusta colaborar con gente que trae cosas frescas y cosas nuevas, y de verdad que yo creo que promete mucho, y para mí es un placer meter mano ahí, de verdad que sí. Déjame escuchar un poquito de esta canción, que la tengo aquí. Déjame ponerle un poquito de la canción de Ponte Linda Remix con Farru. Vamos a escucharla aquí rapidito con el coro. Este o está salido, señores, puedes buscarla en todas las plataformas, en Radio Carrión, con Sauce Boy Deluxe. ¡Farruco! Ponte Linda, Ponte Linda. Vamos, vamos. Baby, ponte linda, que hoy te quiero ver. Dile que eres mía, olvídate de él. No nos conocíamos en el ayer, pero baby, hoy, hoy te lo quiero meter. ¿Cómo? Si te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti. Lo hacemos a tu manera, yo te puedo hacer feliz. Así de fácil. Dile al novio tuyo que te dé, le te da dolor, le casco, pero yo te hago en él. Pero ya, ya. Baby, si cállate, mira y desacatate, vamos pa' la calle, y vámonos pa' cabajo. A mí no bebes rock, me baila reggaeton, y si ese cabrón te llama, mándalo pa'l carajo. No le hagas caso, disfruta y olvídate de él. Que tú te secuestra aquí, como en la casa de papel. Ahora soy el que mando y tú eres mi rehén. Tú sabes que hace tiempo yo te lo quería meter. Tú. Y no te vas a escapar de mí, no te vas a salvar. Algún día te lo pillas, y me lo ibas a tener que dar. Baby, ponte llena, que hoy te quiero ver. Dile que eres mía, olvídate de aquel. No nos conocíamos en el ayer. Una de las partes, Farruko cuando le mete, que se guía de baladista, que pone su vocecita finita, es una de mis voces favoritas de Farru, porque cuando Farruko salió al principio, la gente pensaba que eran dos artistas muchas veces chanteando. Y no, era él mismo. Él chanteaba, pam, 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 tiraba las barras y tiraba él mismo el coro. Y se escuchaba bien distinto. Hasta que obviamente se hizo más famoso y la gente ya sabía que eras tú. O sea, que le metes cabrón a esa vocecita finita, tú engañas con esa vocecita de balada, ¿viste, Farru? Ay, tú sabes qué, Molu, que a mí me acomplejaba eso, brother, porque tú sabes que el género es como que un poco más rudo, ¿me entiendes? Y yo pues tengo la voz finita, y a mí siempre me ha gustado un rapear. Y pues, ¿me entiendas? No le suciaría en mis canciones, y casi le entiendes, meterle mal y al techo, ¿me entiendas? Ajá. Ah, hombre, busca señal, busca señal, busca señal un poquito. Tengo problemas, tengo problemas de, tengo problemas de señal. Ah, hombre, que sí, tengo problemas de señal. Ahora sí, ahora sí. Ahora me escuchas. Ahora te escucho, me quedé que en la parte del maleanteo, y querían meterle, pero la voz finita, ahí es la que me quedé. Sí, que yo quería decir cosas fuertes, ¿me entiendes? Pero se escuchaba monga, porque mi hijo era finita. Y me acomplejaba, cabrón, porque decía, coño, ¿cómo yo voy a transmitir el mensaje si estoy tirando con un 38, cuando en verdad quiero mandar con una 40, ¿me entiendas lo que te quiero decir? Sí, sí. Y con el tiempo, pues, me puse para chantear, para hacer los versos, y fue como que un poco difícil acostumbrar al público de decirle, mira, ok, este es mi voz cantando y este es mi voz rapeando. Pero ya gracias a Dios, pues, la gente lo ha aceptado, pero me tomó, me tomó tiempito. Sí, pero decir fino, como lo dices con tu voz finita, te lo quiero meter. Y tú dices, wow, espérate. Pero bien, te lo quiero meter. O sea, pero una cosa bien bonita. Normal, como mami toma las flores. Normal, normal. Te lo quiero meter. Y yo, wow. Bueno, incluso yo dije, con esa voz yo digo, Farro, me lo puedes meter tranquilo de la vida. Ja, 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 ja. El Adio, El Adio, una de las canciones que más la gente venía esperando era la de, con la que arranca es el LV, que es la que arranca es este Deluxe, que está durísima. Gente, ya mucha gente que está viendo esta entrevista ya escuchó el disco de Sosboys Deluxe. Vamos a escuchar un pedazo de esta canción. Conceptualmente, este es un disco que tiene remix, pero tienes canciones que creaste durante la cuarentena, ¿correcto? Habla un poquito sobre eso. Sí. Incluyendo los remix, todos los temas que salen en este disco fueron hechos en cuarentena. O sea, todos los remix. Hay cinco temas míos solos, que son LV, Mori Congenidor, Sin Tito, Amor y Especial. Y entonces está entre tantas. Es una canción ya que hoy la he sacado hace como dos años, pero a mí personalmente me encanta. Y es una canción que yo siento que las personas que me están escuchando ahora, o sea, de hace un año para atrás, es una canción que yo creo que deben escucharla para poder entender, ¿me entiendes? de dónde viene, cómo he mejorado, cómo he estado evolucionando como artista, ¿me entiendes? Pero fue mi primera canción que yo sentí que fue un palo y quería volver a ponerlo en circulación. Definitivo, caballo, tú te dedicabas a hacer comedia, a hacer videos de comedia. Entonces, de hacer videos... He hecho mucho en esta vida, Mori. He hecho mucho en esta vida. No, pero como cantante no te queda mal, yo te la doy como cantante. Vamos a escuchar esta canción, este LV, para que la gente sepa. Aquí han mejorado un montón. En esta canción se ve la mejoría, se ve la madurez. Vamos a escuchar un poquito de LV, del nuevo, del Deluxe, de Sauce Boys, de Eladio Carrió. Vamos a escuchar un poquito, súbela ahí. Esta está cabrona, está bien cabrona, ¿verdad que sí? Dale play ahí. Tumba. Vamos a escucharla ahí rapidillo. LVs en mis pantalones, pero no son Levi's. Antes no comía bien, ahora como Reeboks. Big Boss, Big Ross, como D.Y. Las mujeres me dan KK como Steve. Hay Oki, en alta pero siempre estamos low-key. Fumando verde como el traje de low-key. Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey. Tu cuello brilla, pero eso es su arosti. Estoy fumando un Ochi. No me pasa una pangola porque ese es fochi. Siempre están hablando y semblando como un Ochi. A todos mis envidiosos que me den un toki. En la punta del bicho mío lo llamo Rocky. No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey. Pa' poner tu música en la disco ya sin coqui. Y a los míos, RIPPIC. Y a los tuyos, D-L.E. Yo estoy balling en NBA y tú estás balling también, pero en el D-L.E. Y si no es melaza, papi, ¿qué te pasa? No me pase el Philly. Y es la hora, soy el capitán del barco, como Philly, yeah. Y dueño la capitán de un charco. Nigga, B-L.E. Nigga, B-L.E. Una roleta debajo de mi sleeve. No me llames, yo te llamo Nigga, please. Cuando hablo necesito un aliv. L.E. V en mis pantalones, pero no son Levi. Antes no comía bien, ahora como Reebok. Big Boss, Rick Ross, como D-Y. Las mujeres me dan KK como Steve-Eye. Oki, en alta, pero siempre estamos low-key. Fumando verde como el traje de low-key. Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey. Tu cuello brilla, pero eso es su aroki. Estoy fumando un OG. No me pase una pangola porque ese es fochi. Siempre están hablando y somblando como un yoki. A todos mis envidiosos que me tengo un toki. En la punta del bicho mío lo llamo Rocky. No me digas que tú le pagaste al Lee Jockey. Pa' poner tu música en la disco y hacen coqui. Trabajando nunca cogimos a tajo. Estamos arriba, todavía no encajo. Estamos arriba, pero eso es gracia a Dios. Como la yuca vinimos desde abajo. Como la papa, zanahoria y el ajo. Ahora el cuello la tengo como lextajo. Mamá huevo, tú te crees que esto es relajo. Probe la cima, ya yo no me bajo. L.E. V en mis pantalones, pero no son Levi. Antes no comía bien, ahora como Reebok. Big Boss, Big Ross como D.Y. Las mujeres me dan KK como Steve. Oki, en alta pero siempre estamos lowkey. Fumando verde como el traje de lowkey. Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey. Tu cuello brilla, pero eso es su aroki. Estoy fumando un OG. No me paso una pangola porque ese es fochi. Estoy fumando un OG. Estoy fumando un OG. No me paso una pangola porque ese es fochi. Estoy fumando un OG. L.E. V. Papi, esta canción es durísima. Dura, 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 dura. Fue la primera canción que la voy a llamar. La primerita, la primerita. ¿Cómo fue la primera canción que qué? Fue la primera que monté en cuarentena. Me junté con un chamaquito de Venezuela, allá. Dicen más hotel, los underbeat. Bueno, y el chamaquito, un talento. Yo me enamoro de el chamaquito que tiene mucha hambre. O sea, que no sean tan reconocidos, pero si tienen hambre y tienen un color que me gusta, yo les saco lo mejor de ellos, ¿me entiendes? Y terminamos haciendo un proyectito. Definitivamente. Se fue la señal de nuevo, pero una... Él hizo el ritmo de la de... Con la de S.E.C. y Bad Bunny. ¿Él fue el que escribió la de S.E.C. y Bad Bunny? No, él le hizo el ritmo de la de S.E.C. y Bad Bunny. El ritmo, el plato. Ah, él hizo el ritmo de la de S.E.C. y Bad Bunny. Exacto, exacto, exacto. Durísimo, durísimo, durísimo. Mira, Eladio, a mí una de las cosas que te estaba comentando antes de empezar a grabar la entrevista, es que en los temas tuyos tienen títulos distintos. Tienen, tienen... Yo no sé si es que tú le metes los títulos al final del camino, yo no sé si de repente es que... Pero son títulos... O sea, ya no son los títulos normales de música, de reggaetón, de... Son títulos distintos. Vale, yo siento que... Yo siempre dejo el título para lo último. Hay veces que yo entrego un álbum completo, un proyecto completo, y ninguna de las canciones tienen... Hasta que realmente nos sentamos, y estos son los nombres oficiales de los temas. Pues realmente pienso que el título tiene que ver mucho, mucho, mucho con... Es como la primera carta de presentación de tu tema, ¿me entiendes? So... Es algo que... Disfruto buscando nombres para los temas míos, y cuando son raros, así mejor todavía. Como hay uno... Hay uno ahí que se llama Molly... Molly con Geni 2. Creo que se llama... Genesico Molli 2. Genesico Molli 2. Esa es una... Que yo saqué hace un Genesico Molli 2. Pues yo saqué hace muchos años, antes de entre tantas, saqué una canción que se llama Molly con Geni, que la produjo Mora. Mora, el cantante. Claro. Mora, produjo a mí hace años. Y mano, esa canción dio duro, pero en el underground, en Soundcloud. Y cuando estaba montando esa canción en estos días, pues canteé un par de chanteo de esa canción, y cayó perfecto. Y así saqué, vamos a dejarlo completo ahí, que me encanta. Y lo que hacemos es que lo llevamos a un Molly con Geni 2, y ya. Pero es un... Esta es mi canción favorita del nuevo disco. La que se llama Genesico Molli 2. ¿Esta es la que te gusta, de la más que te gusta? Me encanta, me encanta. Es un tema bastante diferente. Me define mucho, me define mucho, porque es una persona que siempre trata de hacer cosas diferentes, o buscar la manera de cómo... cómo entrar al ritmo... En lo que busca enseñar un poquito, búscate enseñar un poquito, que todavía se está cortando la llamada. Perdón, la transmisión. Vámonos con Genesico Molli 2. Vamos a escucharla también. Una de las canciones favoritas de Eladio Carrión, de su deluxe, Sos Boys. Vamos a escuchar un poquito de Genesico Molli 2. Acá, vamos a ver el play ahí rapidito. Ahora es que... Vamos a escucharla. Mucha gente la ha escuchado, pero vamos a escucharla aquí con Eladio Carrión, que no es lo mismo. Nos fuimos. Antes estaba down, como Ken White, pero ahora estamos arriba, a ver modelos underground. Dime why, ¿por qué eres tan envidioso ahora que estoy coronado? Estoy por Hawaii, no me llames, yo te llamo, tengo el celu apagado. Ando a rula, y con lo mío 24-7, yo vivo burlado. Soy una estrella, go style como Naughty, tú eres un payaso, voy a ponerte Crusty. La muñeca fría parece un Frosty, no me caigo nunca como yo, Chua Crusty. Mis zapatos italianos pavarotti, Benny Hanna, quiero sushi con los chopsticks. Ella me puso el bizcocho, yo el frosting, y yo le metí agresivo como Austin. Ey, agrega agresivo, capitán flow arecibo, cuando yo me voy de compra, ya ni miro el recibo. Solamente marihuana, cero antidepresivo, solamente fluyo en la cabina, ya yo ni escribo. Yo pasé todo el proceso, todo lo mío es merecido. Me tiré la mala, pero estoy tan fucking bendecido. Lo tengo pensando como puñetas, aceptando ruido. Yo tengo un palé, y yo estoy pensando abrir un cuido. Bebiendo Genesis con Mali, celebrando llegaron L de Cali, que te patean como Cavalli, enrolando mis bastones como Harry, yeah. Cinco dígitos por party, driftiando Mario Kart en un Ferrari, yeah. Y en mi copa tengo N-C como Mali, N-C como Mali. N-C como Mali con tres Philly pa' Danny A, White T-J, C-Penny U, hoy caro' la peli, ey. No me meto pali, no, no brego con Polino, solo meto a tu puta, después pido domino. Nunca toqué la pizza, pero qué rico comimo, es clave en mi cama, como la canción de Anonimo. No me meto pali, no, no brego con Polino, solo meto a tu puta, después pido domino. Yeah. Bebiendo Genesis con Mali, celebrando llegaron L de Cali, yeah. Que te patean como Cavalli, enrolando mis bastones como Harry, yeah. Cinco dígitos por party, driftiando Mario Kart en un Ferrari, yeah. Y en mi copa tengo N-C como Mali, N-C como Mali. Papi, ese tema, no pierde la esencia de lo que está pasando, pero el sonido es distinto completamente, está bien cabrón ese tema, ¿viste? Está duro, 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 duro. Sonaré bien mamón y al final del día a mí no me importa un carajo, que la gente diga que suena mamón, pero la realidad es que lo que es bueno es bueno. Y cuando hay talento, se nota, se nota desde la pista, se nota desde la letra, se nota en todo, desde el título de la canción, se nota en todo. Está bien cabrón ese tema, Genesis con Molido, está bien cabrón. No se ríe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No jodas que estoy mamando, no jodas que estoy mamando, que se jodas cabrón. No es lo mismo mamárselo a Farruko y, no es lo mismo mamárselo a Farruko y a la de Ocarrión, no sean cabrones, no sean cabrones, cabrón que, que quieren que diga que es una mierda, no, yo me he buscado muchos problemas en estos días por decir que cosas son mierda, no puedo, no puedo seguir, no puedo seguir. No, la tiene, la tiene pesada, oíste monito, la tiene pesada. Farruko, tú has escuchado muchos artistas, tú has firmado muchos artistas, obviamente tú estás ahí en ese tema, están grabando el video, interrumpimos el video que estaban grabando para poder grabar este podcast, y obviamente tú sabes que viene de la comedia, y escuchas tus sonidos de cómo empezó y estás escuchándolo ahora también en este Sos Boys Deluxe, ¿la tiene o no la tiene? La tiene pesada, pero yo me acuerdo que yo conocí el adiós, yo estaba haciendo una fiesta de Navidad, en el barrio mío, para llamar, y el adiós, ¿tú habías hecho? Era un cover de la canción, el de Yal, que era como una parodia, una canción para las Yal, una parodia, se había ido a fijar, y yo me acuerdo, le dije al adiós, Eladio, esto está pegado en todos lados, baja para acá, para que compartas con los chamaquitos, y eso, en el pari que estoy haciendo, y ahí lo conocí, y me he tirado 10 días, grabando con él, y la que chama a mí, que va a ser una estrella bien grande. No, agradecido, agradecido, y más, yo soy de la generación, ¿me entiendes?, de esas vueltas, de Favu, de Austin, y realmente, de estar sentado aquí, compartiendo ideas, compartiendo, escuchando temas, y haciendo videos, para mí, esto es realmente algo, no lo puedo decir real, no lo puedo creer, ¿me entiendes?, porque todo, yo pienso que toda la vida es real, si tú le pones por ahí, le pones, todo es posible, pero a veces yo miro, y digo, wow, estas cosas están pasando, y es una bendición, realmente, y estoy eternamente agradecido, con cada persona, y más de los pilares, que están poniendo, su bonito de arena, en lo que es la educación, para mi crecimiento, y para todo, agradecido siempre. Durísimo, durísimo, eso es lo mejor, este disco está duro, los remakes están a otro nivel, las canciones nuevas están duras, que bueno que también tiras canciones, como solistas, para que la gente vea, que tú también, solo le puedes meter cabrón, entiendo lo que te estoy diciendo, entiendo, así que, hermano, te deseo lo mejor, ya el disco está en la calle, búsquenlo en todas las plataformas, ya están grabando videos, Farru, y Eladio, durísimo, así que te deseo, el mayor de los éxitos, caballito, siempre cabrones, mala mía por interrumpirlos, caballito, ok, sigan ahí metiendo manos, los quiero, siempre, esa es la que hay, señores, ahí está, les prometo que, les prometo que, en un futuro, muy cercano, voy a tener tanto a Farruko, en un one and one solo, ya lo cuadré con Farru, y también con Eladio Carrión, para poder hablar un one and one, con mejor calidad de sonido, y de video, en estos momentos está en Miami, grabando el video, de la canción con Farru, del disco nuevo, del deluxe, de Eladio Carrión, que ya está en la calle, lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, y está durísimo, así que nada, les prometo, una entrevista con mejor calidad de sonido, pero al final del día, como quiera, es una gran exclusiva, que se las tengo para ti, aquí, para ti, aquí en Molusco TV, recuerda que participas por 100 dólares, semanales, dale like a este video, comenta en este video, pon tu cuenta de Instagram, que de ganar, por ahí es que me comunico contigo, gracias por siempre estar conmigo, aquí en Molusco TV, dale a la campanita, activa obviamente, las notificaciones, para que, te pueda llegar rapidito, mi contenido, aquí en Molusco TV, cuídense.